Quitaron el código de la abejita para ponerla de pago y encima me quitaron objetos que ya tenía desbloqueados para ponerlos de pago. Dice que el código está en Instagram, pero la verdad es que no está en ninguna parte, ya lo hemos buscado y preguntado por él y nada que nos dicen. Gracias. Gracias.